Ay amor, Irina, que el día de hoy nos vamos a poner un poquito serios porque vamos a hablar respecto a un tema que nos ha estado preguntando mucha gente Entonces no va a quedar otra, aunque va a costar un poquito, pero bueno A ponernos serios Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Qué onda? Bueno, como se les vieron al principio, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que últimamente nos han estado preguntando muchos mexicanos en Argentina y muchos mexicanos en México Muchos mexicanos en México, Gonzalo, 2018 Muchos mexicanos en México, ¿no? Pero bueno, muchos mexicanos en el exterior, para redundar Vamos a hablar del tema muy importante que es en Argentina el tema de la residencia permanente y que genera muchos por ahí problemas que es lo que vamos a tratar de evitar con el video de hoy Bueno chicos, para poder arrancar este video vamos a dividirlo en el cual el día de hoy les vamos a hablar un poquito de la documentación que lo más importante de esta es poderla, si se puede, lo más posible tramitarla estando en México para si de esta manera no se nos vaya a dificultar un poquito más y podamos ya tener todo listo y que es más fácil moverse en México y en vez de estar haciendo un trámite desde fuera, ¿vale? Así que el día de hoy vamos a arrancar con los trámites que se tienen que realizar en México y que documentos necesitamos Bueno amigos, como les explicó Nami este video va a tratar de los documentos y trámites que van a necesitar realizar en México ¿Y por qué le dicen documentos y trámites realizados en México? Si este trámite de residencia engloba mucho más documentos y trámites tanto mexicanos como argentinos Eso es porque decidimos hacer este video en dos partes para que ustedes lo entiendan más tranquilo y lo puedan entender bien en profundidad y no les surja ningún problema futuro Bueno, en primer punto lo que van a tener que tomar bien importante es que de todos los documentos van a necesitar el legalizado y apostillado de todos los documentos mexicanos Y segundo, más importante de todos los documentos van a necesitar fotocopia legible ¿Qué quiero decir con legible? Una fotocopia que se note bien clara de todas las hojas o todo lo que vayan a entrar En este caso, el primer documento y el más importante de ustedes va a ser su pasaporte que es en Argentina el documento que los va a identificar a ustedes del cual van a tener que sacar fotocopia a todas las hojas No importa que estén blancas todas las hojas ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo presenten para hacer el trámite Migraciones va a acotejar cuando ustedes entraban a Argentina y cuántos son los días que tienen dentro de Argentina Esto es porque si ustedes sobrepasaron los 90 días porque en Argentina tenemos 90 días para ingresar con motoristas si ustedes pasan estos 90 días Migraciones le va a cobrar una multa por eso tengan bien presente esto Ya como les había mencionado esto de los 90 días la verdad es muy importante ya que una vez que ustedes quieran ingresar otra vez al país o quieran salir de Argentina se les puede llegar a cobrar una multa lo cual lo más recomendable es que se puedan acercar a una oficina de inmigración la más cercana donde ustedes están hospedados para que así ustedes puedan obtener otros 90 días lo cual lo que consiste en esto es volverles a sellar pero este tiene un costo entonces les recomiendo chicos para que estén al pendiente de ello y después no puedan tener problemas migratores y bueno el segundo documento que se ocupa creo que es un documento a nivel internacional que se suele ocupar mucho para cualquier trámite es el acta de nacimiento la cual no se asusten chicos esta tiene que tener una antigüedad de máximo 5 años entonces para los que nacimos anteriormente sabemos que el acta de nacimiento es de color marrón y ya una vez que tú la actualizas cambia que es color beige con azulito entonces chicos para que ustedes no se asusten si ven que el cambio por ahí sigue siendo el acta de nacimiento les comento como a inicio del video Gonzalo les comento todos los documentos tienen que ser legalizados y apostillados el acta de nacimiento es un bueno obviamente es un documento estatal que pertenece a cada estado por lo tanto el legalizado de este documento se va a tener que hacer en la capital del estado donde ustedes son en este caso por ejemplo yo soy del municipio de Guanajuato perdón yo soy del municipio de León que pertenece al estado de Guanajuato el cual este apostillado yo lo tuve que hacer en el registro civil del estado de Guanajuato en capital claro pero cabe aclarar que en el caso de Guanajuato cuando fuimos a hacer sus papeles fuimos a una oficinita chica en la cual en esa misma oficina le hicieron el legalizado y el apostillado recuerden que legalización es una cosa y apostillada es otra claro y por ejemplo si ustedes van a hacer a un trámite similar y el país en donde lo van a hacer resulta que no es habla hispana lo tienen que estar el apostillado obviamente tiene que estar traducido tanto al español como al idioma en el que se hable en ese país entonces para que tengan muy en cuenta eso ok tercero documento es el documento por el cual ustedes van a pedir la residencia sea permanente o temporal cada clara hay tres tipos de residencia permanente temporal y temporaria la temporaria empezando de atrás hacia adelante es la que ustedes entran al país mediante turistas esta temporaria es 90 días la temporal se otorga por dos o tres años en las cuales ustedes pueden entrar como estudiante como trabajador o como intercambio por ejemplo y la residencia permanente es la que ustedes entran ya sea por vínculo familiar en las cuales de diversa forma vínculo familiar o por la otra en la cual se cambia de estatus de temporal a permanente en este caso en este caso que muchos nos han estado preguntando se refiere a la permanente el tercer documento muy importante a ustedes va a ser por el cual ustedes entran a la argentina en nuestro caso nuestro tercer documento fue el acto de matrimonio como nosotros nos casamos por el civil en la ciudad de león en el estado de Guanajuato nosotros tuvimos que presentar el acto de matrimonio siempre legalizada y apostillada en el estado de Guanajuato por eso mismo este tercer documento es muy importante en nuestro caso nosotros estamos casados al civil en México por lo que tuvimos que ir al estado de Guanajuato donde Noemí legalizó y apostilló el acto de nacimiento para también legalizar y apostillar el acto de matrimonio que recuerden de la misma también van a necesitar fotocopia legible o sea que se note bien claro del acta y del apostillado como lo anterior como le dije a mí del acta de nacimiento todo fotocopia que se note bien en este caso del matrimonio pero por ahí ustedes están en concubinato o en unión libre o unión civil dependiendo como se menciona en cada país en este caso van a necesitar un documento que avale que ustedes están por concubinato o unión civil libre con esa persona este documento si se realiza en México también como le hemos dicho tiene que estar legalizado y apostillado en el estado en el cual está hecho porque si no cuando lleguen a Argentina no se lo van a tomar y si ustedes están en concubinato en México este documento es muy importante también que en Argentina se lo solicita en el juzgado de paz de la ciudad de origen de donde son ustedes seguramente en México se realiza también pero no en el juzgado de paz sino en como se dice en el registro civil en el registro civil en el registro al certificado de concubinato o de unión civil en el cual ustedes dejan constancia que ustedes están conviviendo con la persona y ese documento pues el legalice y apostille recuerden ese documento es el tercer documento más importante en este caso va el cuarto documento mucho ojo en este documento ok porque mucha gente suele tener problemas por lo regular en la página les vamos a dejar el enlace en la descripción e igual les voy a dejar por acá una imagen de los documentos les comento ahí dice constancia de bueno que viene siendo mejor dicho antecedentes penales bueno como ustedes saben México se divide por estados por lo cual uno dependiendo del estado donde suele pedir su carta de antecedentes no penales pero ojo esto no es válido ya que estamos hablando de un trámite a nivel nacional entonces olvídense de que es antecedentes penales esto no es es un documento el que se va a llamar constancia de datos registrales la cual tiene que ser tramitada por la propietaria general de justicia que es la PGR chicos tengan mucho cuidado en este documento ya que este documento como les mencioné pasa a nivel nacional pasa alrededor de toda la república mexicana para revisar que ustedes no tengan ningún antecedente penal les comento chicos este documento es tramitado como ya les mencioné por la PGR el cual tiene que ser legalizado y apostillado a nivel nacional en este caso es en Ciudad de México porque estamos hablando de un documento a nivel nacional entonces por lo regular como es un documento que pasa por toda la república mexicana suele tardar algo de bastantes días en lo que te lo entregan que por lo regular son de 15 a 20 días entonces chicos hay que tener muy en cuenta que una vez que nos entreguen este documento hay que poderlo hay que poderlo legalizar y apostillar lo más antes posible para que igual no se vaya a perder tanto los días de validación estos documentos si tienen fecha de vencimiento que son alrededor de 90 días entonces chicos para que también estén al pendiente ahí vale igual ese tiene casi todos los documentos tiene costo alguno pero pues ya es cuestión de que ustedes lo vayan realizando vale por ejemplo en caso dicho que fue algo que a mí me pasó en caso dicho de que ustedes no se encuentren en Argentina y se les haya olvidado algún documento van a tener que asistir a la embajada a la área consular en la cual ustedes les van a dar un formato de un ejemplo de una carta poder que al igual yo les voy a dejar una en la cual ustedes otorgan el poder ya sea a un familiar o algún conocido que les pueda realizar el trámite por ustedes por ahí va a ser un poquito más complicado porque en ese sentido en cuestiones estamos hablando de un documento digamos penal en el cual ustedes saben que te toman huellas táctiles te toman fotografías entonces todo eso lo vas a tener que ir a realizar a la embajada de tu país en la cual como les mencioné en la área consular eso es lo que les van a tomar les van a tomar tanto huellas táctiles como ustedes se van a tener que tomar una foto tanto de perfil o sea de enfrente tanto de perfil izquierdo y perfil derecho en la cual igual yo les voy a dejar una imagen de los documentos que se deben de llenar claro son tres documentos como le dije a mi les vamos a dejar imágenes de los mismos así que quédense tranquilos no se desesperen estos tres documentos incluso los van a encontrar en la embajada la embajada se los va a proporcionar igualmente nosotros vamos a buscar la forma de dejárselo en la caja de descripción para que ustedes también lo vayan teniendo estos tres documentos son muy importantes y como les dije en emiso huellas dactilares pónganse muy lindo ese día peinense bañense ese día ese día se tienen que bañarse por el otro día no se bañen pero ese día bañense fotos los tienen que llenar tienen que llenar y una ficha con sus datos y una vez que llenan esos tres documentos como le dijeron a mi van a estar en la embajada y la señora consul general o la señora embajadora porque ahora es una embajadora en Argentina la embajadora es la señora embajadora de México le va a otorgar un oficio el cual ella está validando su carta de poder esta carta de poder tiene que ser firmada por ustedes por dos testigos de acá en Argentina también uno de los testigos es digamos la consul o en este caso la embajada y ya después una vez cuando llega para allá van a poner un lineamiento que ahí va a firmar la persona a la que ustedes le otorgan el poder oye amor por cierto los seguimos invitando para que se suscriban al canal ¿no? muy importante suscríbanse claro o sea que suscríbete claro ustedes ya ahorita ya que están viendo pues este video los invitamos para que se suscriban sigan activando las notificaciones la campana de la notificación nos sigan poniendo sus comentarios respecto a que piensan de nuestros videos si tienen el interés de saber algo más pues igual nos pueden contactar en nuestras redes sociales pero para que no se compliquen tanto pues déjenos el comentario abajo déjenos el comentario aquí abajo y nosotros lo leemos todo y les respondemos en serie gracias al igual bueno chicos ya renovando otra vez a los documentos hay que tener muy en cuenta este documento que la mayoría de la gente suele tener como les dije un poquito de problemas en ese sentido por ahí les voy a recomendar últimamente yo he estado viendo que hay muchas páginas en las cuales se están realizando trámites por ti por vía internet pero las recomendaciones de la embajada claro yo les recomiendo eso no las recomendaciones de la embajada ah claro si las recomendaciones de la embajada obviamente son que todo trámite lo realicen como deben ser por más que te tarde un poquito más de día si te lo pinten súper bonito que te lo van a dar enseguida no hay que hacer las cosas como son capaz por ahí va a llevar su tiempo pero que mejor hacer las cosas como se deben de ser y quedarnos más tranquilos recuerden que la embajada de cada país pues siempre para eso están para ayudarnos para aportarnos y pues en lo personal a mí la embajada de cada de la argentina me ha ayudado muchísimo en mis trámites y pues eso se los agradezco bastante entonces chicos para que ustedes estén al pendiente de los documentos ok bueno como les dije a mí es muy importante que sigan las recomendaciones de la embajada hagan este trámite ustedes mismos va a haber muchas personas que le van a ofrecer la realización de este trámite pero es un tema muy delicado porque están en juego sus datos personales y su persona misma por eso como el no me le pasó en la embajada le recomendaron que hiciera ella misma los trámites por eso una vez que la consul general o la embajadora le firman este oficio ustedes tienen que hacer un sobre y poner los tres papeles que le van a otorgar que son las huellas los datos y el otro con sus datos la solicitud más la carta de poder y el oficio en el cual la señora consul general o la embajadora elevan a la procuraduría general de México la solicitud para la extensión de la contancia de datos registrales este sobre en recomendación de nosotros lo deberían enviar por FedEx que es la forma más segura y rápida en la cual va a llegar a México recuerden la carta de poder van a tener cuatro lugares los dos de abajo van a ir firmados por dos testigos de ustedes en Argentina el de la izquierda por la persona que otorga el poder y el de la derecha por a quien se le otorga el poder esta persona va a firmar cuando esté en la procuraduría y vaya a realizar el presente trámite ya como les mencionó antes respecto a ese tema eso es estando acá en Argentina por eso se les recomienda mucho que si ustedes están en México y piensan venir a residir acá en Argentina se les recomienda que mejor ustedes hagan ese trámite personalmente para evitarse el rollo de tener que ir a la embajada de tener que hacer lo de la carta poder y que mejor estando ahí presente poder llenar y poderte mover por tu cuenta sin molestar igual a alguien más ok bueno chicos otro documento que igual nos suelen pedir mucho es una foto que es 4x4 la cual tiene que estar a color eso no hay ningún problema si sale con las orejas destapadas tapadas como sea nada más esta es igual la fotografía que van a poner en tu DNI que es como el IFE o el INE entonces esta foto pues la pueden tomar en México o en Argentina donde ustedes gusten entonces también para que tengan muy en cuenta el tema de la fotografía vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!